Tiene la palabra el senador Moris Clos. Gracias, señora Presidenta. Voy primero a referirme a la reforma tributaria para luego hablar en líneas generales del presupuesto sin olvidar la situación de la economía tal cual modestamente y con seguramente algunos equívocos lo estamos viendo nosotros. En la reforma tributaria hay que resaltar que hay algunas mejoras que son graduales, que son simples y que van en la buena senda buscando la inversión. En esto vemos la disminución de la alícuota del impuesto a las ganancias para todas aquellas ganancias que no son distribuidas y son reinvertidas. La devolución de saldos a favor de IVA ha transcurrido un tiempo. Gradualmente el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. Fijación gradual de una franquicia o mínimo no imponible libre de contribuciones patronales que irá luego a los 12.000 pesos. Y un enorme esfuerzo fiscal de las provincias. Un enorme esfuerzo fiscal de las provincias. Cosa que me quiero referir luego y haciendo un análisis muy puntual casi como un reclamo explicando la situación puntual de emisiones. Ahora bien, esta reforma y lo que voy a decir es reiterativo, cada uno desde su latitud tiene algunos claros y algunos oscuros. Es una reforma que por algunos lados te da y por otros lados te quita. Y en especial te quita cuando sos una pyme o cuando estás en una región alejada del país. Escuchamos a gente del Norte Grande, a gente de la Patagonia hablar de este tema. Y la verdad que esto tiene en sí mismo una enorme contradicción. Contradicción que está dada porque uno analiza las realidades propias y una gran empresa hoy sí tiene claramente un beneficio con este proyecto. ¿Por qué? Porque su contribución patronal, por ejemplo, claramente va a bajar del 22.5 al 19.5. Ahora, muchas provincias, muchas regiones, en esta reforma que supuestamente viene a mejorar la competitividad, va a subir, va a subir la alícuota del 17.5 al 19. Difícil de calcular, difícil de calcular cómo se van a cruzar porque depende la actividad que se desarrolla. Entonces, será una cosa muy rara, contraria a lo que en cualquier libro uno podrá estudiar de priorizar y dar un beneficio concreto a la gran empresa y dar un beneficio dudoso a la pequeña y mediana empresa y a las regiones que tenían este beneficio. Yo escuché decir que no hay que hablar mal de las grandes empresas, lejos estoy de hacerlo, bajo ni un punto de vista. Lo que sí creo que las pequeñas y medianas empresas, por tamaño, por formación, por capacitación, por información, por lo que fuera, necesitan una mirada especial y me parece que en este proyecto este claro oscuro existe y lo han advertido senadores y senadoras de todas las latitudes del país. Por eso solicito que en el correr del tiempo, seguramente el año que viene, se revea esta situación porque la implementación es graduar y no puede ser esta legislación motivo para subir los impuestos, en este caso a las contribuciones, nada más y nada menos que a las pymes. También solicito que no se quite y que lo estudiemos luego, algo que ha dado muy buenos resultados, que lo utilizan muchas pymes del país con diferentes alícuotas, depende de la región donde esté, que es la posibilidad que se tiene de utilizar el 10% de la masa salarial a cuenta de la posición técnica de IVA a pagar. Este beneficio, si se cae gradualmente, implica una vez más, te doy por un lado y te saco por la otra. La gran empresa que hoy no puede usar este beneficio, una gran empresa de cualquier lugar de la capital, tiene concretamente el beneficio. La pequeña y mediana empresa, por ser pequeña y mediana, y del interior del país, pierde este beneficio. Y entiendo que no podemos estar anunciando con bombos y platillos una reforma que busca inversiones, crecimiento de la economía, cuando justamente a las pequeñas y medianas empresas le damos por un lado y le sacamos por el otro. Insisto, no estoy tomando una posición diciendo las pymes son buenas o malas, o las grandes son malas. Todas son importantes, pero nadie puede dudar en la economía de ningún país del mundo, y menos en la Argentina, que las pymes son las grandes generadoras de empleo y de crecimiento de una nación. También solicito que se tenga en cuenta algo que es fundamental, y que ha sido fundamental en este año 2017, que es el mantenimiento de las líneas de inversiones productivas, que también afectan a las pequeñas y medianas empresas. Las líneas de inversiones productivas generan tasas subsidiadas para que inviertan las pymes, y ya se ha anunciado, y a partir de enero perderán vigencia. Nos van a llamar seguramente en febrero o marzo para discutir una nueva ley de mercado de capitales de doscientos y tantos artículos, difícil de entender y de comprender, y van a dejar de aplicar una metodología que ha sido buena, que son las líneas de inversiones productivas. Y esto tiene claramente impacto en la economía, en las maquinarias agrícolas, en los camiones, más del 50% de las operaciones que se hicieron en el 2017 fueron gracias a las líneas de inversión productiva con tasas subsidiadas. Ahora sí quiero empezar a hablar un tanto del presupuesto y algo de economía. Ya lo que vimos de los ingresos claramente es fundamental, el presupuesto se nutre de los ingresos. Y yo no dudo de la buena fe de esta reforma y su intencionalidad de crecimiento de la economía, no tengo duda alguna. Ahora, lo que sí quiero decir es que ni el presupuesto que estamos votando, ni tampoco la reforma tributaria, se desenvuelven en la luna de Valencia, se desenvuelven dentro de una economía, dentro de un país con una economía. Y yo afirmo, como tantos otros a mi manera, que veo en este momento de la economía argentina un cóctel explosivo. Que se da por tres elementos que se reiteran hasta el cansancio. El primero, las tasas altas, altísimas tasas. El segundo punto, atraso cambiario innegable. Y el tercer punto, el ingreso indiscriminado de divisas, ya sea para la timba o por la deuda que toma el sector público y el sector privado. Y estas reflexiones que uno hace es porque quiere que le vaya bien al país y que le vaya bien a esta reforma para que el país crezca. Pero yo en lo personal, con este cóctel explosivo, no veo de que el país vaya a crecer ese 3,5% que nos dicen en el presupuesto. Las tasas altas son increíbles. Hay una loca competencia entre el ETC y el EBAC. Esto no conduce a nada. No podemos estar votando un presupuesto que nos dice que se plantea una inflación del 15,7% y la tasa que está homologando nada más y nada menos que el Banco Central para esterilizar moneda o el Tesoro para financiarse, está arriba del 26, 27 y hasta el 28,75%. Es increíble garantizar ya de antemano, tomando guita de ayer y votando ahora un presupuesto nosotros de una inflación del 15,7% y teniendo el presidente del Banco Central casi como un capricho mantener esas tasas altas. Esas tasas altas atentan contra el crecimiento de la economía, contra la inversión que tanto se busca y por eso decimos que es tiempo de que se revea y que se mire esta política. Yo no creo en un presidente del Banco Central omnipresente y todopoderoso. No creo porque no puede ser que en esa independencia esté condicionando nada más y nada menos semejante volumen de toma de dinero a una tasa de interés que no se ve en ningún lugar del mundo. Veo también que tenemos un atraso cambiario increíble. Este atraso cambiario no se puede dudar. Tenemos cerca de 10.000 millones de déficit en la balanza comercial. Medido solo la del turismo llega a los 11.000. Un país que hoy está exportando cuero chorreando sal y le digo porque estoy en esa actividad, que no puede agregar valor y que le vende ese cuero a las zonas sur de Brasil y vuelve transformado en zapato. ¿Algún problema estamos teniendo? Cuando las lácteas, empresas grandes o cooperativas no pueden exportar la mejor panteca del mundo. Un problema estamos teniendo cuando la provincia de Misiones, donde el pino se hace maderable a los 12 años y no podemos competir en la industria forestal, algún problema estamos teniendo. Y que no me digan de que el tipo de cambio está y las tasas están porque hay libertad de mercado y porque flota la divisa libremente. La divisa flota libremente cuando se compensa lo que se necesita para importar y lo que ingresa para exportar. Pero a este mercado del tipo de cambio hay que agregarle que además hay un festival de ingreso de dólares para la timba y de dólares para endeudamiento que toma el sector público y el sector privado. Entonces, el presidente del Banco Central, con su formación que seguramente que es buena, a mí no me va a convencer que este tipo de cambio es producto de una flotación libre. Y con estos elementos la economía no va a crecer. ¿Y saben qué? La necesidad de que crezca la economía es de todos, es de las provincias, es de esta legislatura que está votando un presupuesto y que está votando pautas de crecimiento. Y yo no veo que haya elementos para ese crecimiento. Ejemplo uno, el mercado externo. ¿Hoy es atractivo para nosotros? No, porque no somos competitivos por el tipo de cambio y por tantas otras cosas. Ejemplo dos, el mercado interno, que es la otra posibilidad de crecer, nadie va a invertir en este país si no tenés a quién venderle, si no le vendés al exterior y no le vendés al interior, ¿a quién le vas a vender? Digo entonces, si el mercado interno saca las líneas de inversión productiva, sabemos el ajuste que se vino previsional y además sabemos que este año en curso se dieron a los sectores más necesitados créditos que lo van a tener que devolver con la asignación universal o la jubilación que cobra el año que viene, yo no sé si se va a crecer al 3,5%. ¿Y saben qué? Es difícil esta situación porque este presupuesto si no se crece al 3,5% no va a cerrar y va a haber déficit fiscal y este presupuesto, si no crece, no va a compensar el grave perjuicio que tienen las provincias. Y acá me pongo a hablar concretamente de la provincia de Misiones. La provincia de Misiones, y hago esto y lo voy a decir muchas veces en este recinto en muchos tiempos, nosotros tenemos hoy un pacto fiscal donde aceptamos reducir los ingresos brutos, seguramente una de las políticas fiscales más rígidas de la Argentina, pero no teníamos otra alternativa, no teníamos otra alternativa porque recibimos el 40% menos que el Chaco, el 23% menos que Corrientes, el 27% menos que Santiago del Estero y eso nadie nos resolvió, nadie nos resolvió. Han pasado, como se ha dicho acá, gobernadores y presidentes desde el 94 y nadie nos resolvió, entonces salimos a buscar los propios recursos y somos ejemplos de no endeudamiento, de no endeudamiento, de equilibrio, no le pedimos plata de anticipo a la Nación y lo hicimos con nuestros recursos y ahora confiamos y fuimos ahora renunciando a nuestra política fiscal si se quiere, pero para eso debe crecer la economía y si la economía no crece nos va a ir bastante mal también a las provincias y en especial a las provincias que no tenemos coparticipación buena como la provincia de Misiones. La copa per cápita del interior del país es 32.000 pesos por habitante y la de Misiones es 23.000 pesos para que vean la enorme injusticia. ¿Y saben por qué digo esto? Porque gran parte de las cosas que estamos discutiendo y la reforma, la reforma previsional fue para resolverle a una provincia que tenía su razón, la provincia de Buenos Aires tenía su razón, en reclamar porque tenía un índice malo y una copa baja, pero ¿sabe lo que veo? Que mientras a todo el mundo las cosas se le van resolviendo gradualmente o te doy y te saco, a la provincia de Misiones le dicen bajar los ingresos brutos, a la provincia de Buenos Aires sí se le resuelven las cosas en un solo instante. Y eso la verdad que me parece que no es justo ni es equitativo como se reclama en un proceso de reparto de recursos, especialmente en el debate de la coparticipación. Por eso quiero terminar diciendo que nosotros con muchas diferencias, con muchas diferencias en aras de la gobernabilidad, creemos que al país le vaya bien y hacemos estas recomendaciones quizás apasionadas, muchas de estas son producto de vivir en la frontera y en la frontera se vive distinto y si las cosas vinculadas al tipo de cambio impactan mucho. Yo le pongo un ejemplo, miren, recién a su rato no está nuestro compañero senador Schiavoni, pero nosotros estamos peleando por el ITC diferenciado. Yo no estoy tan preocupado porque creo que hay una facultad que el Ejecutivo lo puede adicionar, ITC. ¿Por qué? Porque la nafta es mucho más barata del otro lado en Encarnación, mucho más barata lo mismo ocurre en Formosa. Saben que ITC vamos a tener que poner pronto, el ITC de la cerveza, impuesto a la transferencia de la cerveza, porque vale menos de 120 pesos el pack de cerveza en la ciudad de Encarnación y también a vos te pasa ahí del otro lado de Clorinda. Y la gente no solamente se va a ir a cargar combustible, sino también va a ir a buscar su pack de cerveza. Y a veces decimos los impuestos internos no impactan y lo que impactan sí son no solamente el costo argentino se hace del tipo de cambio, sino también de esos costos internos. Y yo no voy a tener cara y seguramente me va a ir mal si pido un impuesto diferencial para la cerveza en la provincia de Misiones. Cada vez es una toma ya bastante rica. Así, queridos amigos, muchas gracias por el tiempo, Presidenta, muchas gracias. Y por la posibilidad de expresar y volver a insistir con algunas cosas que creo que se pueden modificar a partir de mañana. Primero, que no saquen los beneficios existentes para las pymes y las regiones. Ejemplo, el decreto 814, las líneas de inversión productiva y el aporte patronal del 17%. Tiene todo el margen del mundo del Poder Ejecutivo para no hacer lo que hacía la historieta de Condorito, a su sobrino con él que le llevaba a ver tomar helado. Y si esto se da, si nos dan por un lado a las pymes del interior y por el otro lado no sacan, esta reforma es ver tomar helado. Que se corrija el rumbo, que se beneficie al país productivo y no al país de la timba financiera. Y por último, que haya justicia como hubo para la provincia de Buenos Aires, para todas las provincias que tienen claramente un atraso en su coparticipación federal. Muchas gracias, Presidente, y feliz año nuevo a cada uno de los colegas y los trabajadores de esta casa. Muchas gracias. Gracias, Senador.